Manga Ciclista, número 923, Anónimo Cerrado, número 924, Iván Mateo Molina, número 999, Simón Duran Manzano, La Pulga, número 925, y Julián Camilo Cataño, al número 927, categoría Raspare Pablo dos Muertos. Último pelante, la primera posición para el primer lugar, al número 927, se trata de Julián Camilo Cataño, para el primer lugar, para la segunda posición, Anónimo Cerrado, para el tercer lugar, La Pulga, Duran Manzano, para la cuarta, el número 999, se trata de Iván Mateo Molina. Nos vamos para la Manga Ciclista.